Gracias al despacho de la primera dama, Yasmín Colón de Cortizo y la Asociación Pro Obras de Beneficencia, unas 85 infoplazas a nivel nacional serán beneficiadas con kit de software de robótica, para que los usuarios puedan educarse en la plataforma Steam. Con esta donación, definitivamente continuamos cerrando la brecha digital. Hoy el despacho, a través de la Asociación Pro Obras de Beneficencia, del despacho de la primera dama, valga la redundancia, hace una entrega a Senacit Infoplaza de una donación de equipo tecnológico. ¿De qué consta esta donación? Son 850 licencias de plataforma de simulación y aprendizaje, también son 85 arduinos, student kits, también la misma cantidad de arduinos, starter kits y también arduinos y hoteles. Bueno, lo que estamos haciendo el día de hoy es fortaleciendo la educación extensa. Estamos trayendo tecnología a las infoplazas. Recuerden que las infoplazas están a lo largo del país, los lugares más remotos en las áreas de nuestras comunidades rurales e indígenas. Y hoy lo que estamos haciendo es fortaleciendo a través de esta donación. Tenemos casi 400 infoplazas y vamos a estar donando, o nos han donado, mejor dicho, estas plataformas, estos instrumentos, estas capacitaciones a casi el 20% de las infoplazas. Esto significa que vamos a traer a estas comunidades este conocimiento para que se aprenda haciendo. Aprendan programando, aprendan estas personas de diferentes edades todo esto que tiene que ver con la robótica. Estamos trayendo a estas comunidades, por lo menos con este instrumento, a la revolución industrial 4.0, comenzando con la robótica. Eso es de gran importancia, porque estamos hablando de comunidades que frecuentemente el único acceso que tienen a la información fuera de esas comunidades es a través del internet, es a través de las infoplazas. Y creemos que con este tipo de entrenamiento estamos estimulando a esos pequeños niños, a esos adolescentes a buscar en algún momento alguna carrera técnica, alguna carrera profesional en ingenierías, en ciencias. Y con que saquemos a uno, estamos de alguna manera estimulando esa movilidad social que esperamos que la educación logre. Así que estamos felices de que las infoplazas están recibiendo esta donación del despacho de la primera dama y creemos que estamos cumpliendo ese sueño, además de ayudar a complementar el próximo Congreso Mundial de Robótica que vamos a tener en el país. Y de esta manera podemos tener quizás un equipo de algunas de estas infoplazas participando en ese Congreso Mundial de Robótica. ¡Infoplazas!